...escalada al alto de Covadonga, trabajando para este hombre, el que está considerado como mejor escalador del mundo, demostrando sus cualidades indiscutibles, su estilo genial, de hombre que sube con esa extraña facilidad. Lucho Herrera, el primer colombiano en ganar una etapa en una de las tres grandes, y el único cafetero en ganar la clasificación de la montaña en el Giro de Italia, Vuelta a España y Tour de Francia. Luis Alberto Herrera Herrera, o más conocido como Lucho Herrera, el jardinero de Fusagasugá, nació el 4 de mayo de 1961, de pequeño salía a ver la Vuelta a Colombia, eso lo inspiró a ser un gran ciclista, un ciclista que en su carrera consiguió 30 victorias. Los colombianos eran buenos, ya existía la Vuelta a Colombia hacía muchos años, el clásico RCN, tenían un país con un territorio ideal para practicar ciclismo, pero no habían ido a Europa. Hacía algunos años que un hombre llamado Cochise Rodríguez, había figurado a nivel mundial en el ciclismo. Luego Alfonso Flores en 1980 ganó el Tour del Porvenir, esto poco a poco iba inspirando a aquellos jóvenes ciclistas que iban tras ellos. El World Tour Europa, las grandes vueltas no conocían los ciclistas colombianos, pero poco a poco los escarabajos fueron ganando un territorio importante en Europa. En efecto, porque en el grupo de cabeza ha pegado el hachazo finalmente Lucho Herrera, era de esperar. Estuvo el corredor de su equipo, el polaco Argemiro, tirando duramente del propio Lucho Herrera, de su jefe de filas, y finalmente se ha producido el ataque del gran escalador colombiano. Y todo esto empezó con la primera etapa que ganó el colombiano Lucho Herrera en el Tour de Francia en 1984. Era la primera vez que un colombiano ganaba una etapa en una de las tres grandes. Pero antes de eso, Herrera en 1981 compitió en su primera vuelta a Colombia, en la cual ocupó el puesto número 16, a 46 minutos del ganador Fabio Parra. El escarabajo colombiano Herrera se estaba preparando. Ya en el año de 1982, en el Clásico RCN, pudo superar a Fabio Parra. En ese Clásico RCN, participó el escocés Robert Miller, gran rival de los colombianos en la montaña años después. En 1983 se impuso nuevamente en el Clásico RCN, y también participó en la Vuelta a Colombia, ganando sus dos primeras etapas en esta prueba, conquistando también el título de la montaña. Pedalazo a pedalazo, se iba preparando Lucho Herrera, para convertirse en lo que hoy es Paracolombia. En 1984 empezó ganando el Clásico RCN, donde participaron figuras como Lauren Finion, Greg Lemon y el escalador Robert Miller. Luego de ganar la penúltima etapa, se consagró campeón por tercera vez en esta prueba, imponiéndose en la montaña adicionalmente. Y también alcanzó su primera victoria en la Vuelta a Colombia, con lo cual Herrera estaba en buena forma para competir en el ciclismo profesional de Europa. El 16 de julio de 1984, se puso en lo más alto del podión, ganando su primera etapa en el Tour de Francia, con llegada en el Alpe de West, un sitio mítico para todos los ciclistas. Con un promedio de 32.4 kilómetros por hora, dejando atrás a Bernal Linox, quien llegó a 3 minutos y 24 segundos. Luego de un intenso duelo, esta fue la primera vez que un colombiano consiguió una etapa en el Tour de Francia, convirtiéndose Lucho Herrera en el que abría la puerta para todos los ciclistas colombianos que venían tras él. En 1985 ocurrió su primera Vuelta a España, pero Herrera se vio obligado a abandonar esa Vuelta por una tendinitis. Ese mismo año ya recuperado, Herrera ganó la clasificación de la montaña en la Vuelta a Colombia. Tour de Francia El martes 9 de julio, entre Pontalier y la estación de esquí de Montsaint a Boriats, Herrera hizo una magistral etapa frente al pentacampeón europeo Bernal Linox y ganó la etapa con 7 segundos de ventaja sobre Linox y subió del puesto 59 al 25 en la general. Al día siguiente fue magistral. Dos colombianos se ponían de acuerdo para llegar en los dos primeros puestos a la meta. Fabio Parra ganó esa etapa y Lucho Herrera tras Fabio Parra llegaron a Landsberg Cards y fue la primera vez que dos colombianos hacían el 1-2 en una etapa del Tour de Francia. En buena hora Colombia, aquí el Lote se acerca, allá viene el cortejo, avanza la alegría, derrumbando montaña, aquí viene el sursino mágico de los metales, viene, viene el Lote, como en un vuelo de aves migratorias, va a cerrar, atención, Herrera es una bandera desbordada. En esa misma edición, en la etapa 14 del 13 de julio de 1985, volvió a triunfar entre Austrans y Saint Etienne, a pesar de sufrir una aparatosa caída. Fue una imagen que impresionó al ciclismo mundial, pues aunque las cámaras no registraron la caída, ensangrentado, Lucho Herrera pudo llegar a la meta en el puesto número uno. En la última escala, el último puerto, pues tuve la oportunidad de atacar, me sentía bien, y alcancé un grupito de punta que iban como dos, tres corredores fugados, y me acuerdo que los pasé y comencé a bajar solo, pero ya faltando como 5, 4 kilómetros, había una curva muy forzada y había una mancha de aceite, de brea, ese material que se derrite allí, y estaba solo líquido, entonces yo por no cogerlo, en toda la curva me abrigué un poquito, pero entonces alcancé a coger la gravilla que se hace en toda la curva en las orillas, me caí ahí, pero pienso que eran tantas las ganas que yo tenía de ganar, que prácticamente yo iba como por el aire a coger la bicicleta porque me había quedado, porque la bicicleta me quedó y yo salí así desplazado, y yo creo que más me demoré en caerme que en volver a coger la bicicleta para montarme otra vez, porque sabía que podía ganar la etapa, porque estaba como a 3 kilómetros. No me he dado cuenta que me había roto la cabeza, cuando iba a pedalear otra vez fue que caía sangre encima de la bicicleta, entonces digo, y me rompí la cabeza, algo me pasó, pero igual yo pensaba que estaba bien, entonces no... Llega como un nazareno Lucho Herrera, pero precisamente sangre colombiana que demuestra lo que puede hacer un país que quiera hacer las cosas bien. Al final de ese gran tour de Francia, Herrera se ubicó séptimo en la general, fue el ganador de la montaña con 440 puntos seguido por Pedro Delgado, y llegó el año de 1986. Herrera no tomó la salida de la Vuelta a España ese año, reservándose para el clásico RCN, clásico que tenía mucha relevancia en esos años, pues venían grandes corredores de Europa a competir en él. Ese año fue el cuarto y último triunfo de Herrera en la competencia radial, y dos meses después de su victoria en el clásico, ganó por tercera vez consecutiva la Vuelta a Colombia. En esta edición de la Vuelta a Colombia participó el español Álvaro Pino, quien un mes antes había ganado la Vuelta a España, y se ubicó segundo detrás de Herrera. Llegado el año de 1987, Herrera consiguió uno de sus mayores triunfos, y no solo para él, sino para toda Colombia, en la que era su segunda participación en la ronda española. Herrera no llegó como favorito, ni siquiera era el líder de su equipo, Café de Colombia, que le había entregado la responsabilidad del liderato a Martín Ramírez, quien había llegado del Dauphiné Liberé de 1984. Pedro Delgado, Fignon y Kelly eran los favoritos a la victoria final. La primera semana de la prueba tuvo dos etapas contrarreloj, el prólogo y la tercera etapa, y a pesar de que Herrera no era buen contrarrelojista, no perdió mucho tiempo y permanecía a menos de tres minutos del líder Kelly. Los dos equipos colombianos, Postobón y Café de Colombia, comenzaron los ataques al llegar las etapas de montaña, y en la sexta etapa de la competencia llegaron los Pirineos, y Herrera llegó de tercero, recortando la distancia del líder. Al día siguiente llega segundo en la etapa, quedando a 49 segundos del nuevo líder Dietzen, y Kelly era segundo. El momento clave fue en la etapa 11, entre Santander y Lagos de Covadonga. Al ganar la etapa sobre el trazado de 179 kilómetros, la etapa transcurrió sin mucho sobresalto, hasta el ascenso a los lagos. Se puso delante del grupo y comenzó a apurar el paso en las primeras rampas. Vestía una camiseta roja que lo identificaba como líder de la montaña. Y Lucho Herrera ganó esa etapa, asumiendo desde ese momento el liderato de la prueba. Cuando gané la etapa en Lagos de Covadonga, Por lazo de seis etapas seguidas, hasta perderlo transitoriamente frente a St. Kelly, después de la contrarreloj de 24 kilómetros en Valladolid. Recordemos que Nairo Quintana también ganó Lagos de Covadonga. Pero en la etapa 19, Herrera volvió y se convirtió en el líder de la vuelta, llegando a Madrid y logrando ser el campeón de la Vuelta a España. ¡Va a pasar Herrera campeón, Rubencho! ¡Aquí vienen los desastos del marato de estos! ¡Debe llegar! ¡Debe llegar! ¡Paz por la victoria! ¡Cruza Herrera campeón! ¡Campeón de la Vuelta! ¡Qué grande! ¡Qué alesasto tremendo! ¡Qué grande está el mundo! ¡Princha mi garganta vacía! ¡Aquí en el paseo de la castellana! ¡Me metí en el centro! ¡Llore colombiano que no es para menos! Es más, los contrincantes de Lucho Herrera creían que él no podía ganar la Vuelta a España. Sentían que no estaba preparado. Yo creo que Lucho no puede ganar la Vuelta. Pero después tuvieron que resignarse. No pensábamos que él iba a subir tan fuerte aquí, este subido. Luego de ese triunfo, Herrera se consagró nacional e internacionalmente como uno de los ciclistas y escaladores más importantes del mundo. Muy contento porque he hecho algo histórico y yo sé que en Colombia nunca se va a olvidar esto. Y llovieron las ofertas de equipos europeos. Pero Lucho Herrera nunca quiso irse de los equipos colombianos. Sentía que en un equipo extranjero no podía tener la libertad que le ofrecía un equipo colombiano. Y él no quería trabajarle a otros, él quería trabajar sus propios triunfos. En 1988, luego de disolverse con Fabio Parra, que se fue al Kelme, Luis Herrera ganó por última vez la Vuelta a Colombia. A nivel europeo ganó con sobrados méritos la Dauphiné Liberé, donde también fue segundo en la montaña. Ese título lo reeditó en 1991. Y ese año terminó sexto en el Tour de Francia. Hay que recordar que en esos años el Tour de Francia contaba con varias etapas contrarreloj y demasiado largas. Allí eran donde los colombianos tenían su debilidad y prácticamente allí perdían el tiempo que les costaba no ganar una gran carrera. En 1989 participó en el Giro de Italia ganando dos etapas. En 1991 volvió a repetir la etapa ganando Lagos de Covadonga. En 1992 fue campeón de la Vuelta a Aragón, aventajando nada más y nada menos que al gran ciclista Miguel Indurain. En las participaciones en el Giro de Italia ocupó los puestos 18 en 1989 y 8 en 1992. Participó dos veces en el Mundial de Ruta y en las dos no pudo terminar la carrera. Se retiró. Solamente dos hombres han ganado en las tres grandes la clasificación de la montaña. Y una de ellas es Lucho Herrera, el único americano que se ha puesto la camiseta de la montaña en el Giro, en la Vuelta y en el Tour. Se casó con una exreina llamada Yudi Villa y muchos creen que el ciclista colombiano aceleró su retiro pues quería dedicarse a su hogar, ya que es un hombre muy tranquilo y hogareño. Hace algún tiempo fue diagnosticado con cáncer de piel, una triste noticia para él, su familia y el pueblo colombiano. Apareció una mancha en su brazo, debió visitar al dermatólogo y allí llegó el diagnóstico. Poco a poco ha ido superando la enfermedad y se cree que en estos momentos la ha superado por completo. Sin duda el papel de Lucho Herrera fue muy importante para el ciclismo colombiano. Pues los triunfos, los premios, todos fueron para él. Pero la motivación que ejerció sobre el pueblo colombiano y sobre la mayoría de ciclistas que han surgido tras él fue demasiado grande. Lucho Herrera fue la llave que abrió la puerta del ciclismo colombiano al triunfo de los colombianos en Europa, quienes hoy en día se conocen como los escarabajos colombianos. El pueblo colombiano se encuentra muy orgulloso por tener ciclistas que han dejado en alto la bandera de Colombia. Si te gustan las buenas historias suscríbete, culturízate. Este es tu canal. Si te gustó este video dale like. ¡Qué grande está el mundo! ¡Brinche mi garganta vacía! ¡Aquí en el paseo de la castellana! ¡Me me tiene el centro! ¡Llore colombiano que no es para menos! Es algo que es para todos los colombianos, para el ciclismo colombiano, para todos.